Estamos ingresando a La Cabral, departamento San Cristóbal, fundada ya por 1927 por Jacobo se encuentra ubicada sobre la ruta provincial número 2, ahí puede ver, visibilizar el cartel a 25 kilómetros del norte de la localidad de San Cristóbal este es un pueblo que va a recibir el nombre de una laguna que está cercana al actual emplazamiento, La Cabral ahí habitaban antiguamente en esa zona los indios avispones, después van a llegar al proceso migratorio final del siglo XIX y se van a ir asentando ahí como una especie de colonias, va a haber toda una serie de colonos que se van a asentar en los campos en 1891 se habilita el ferrocarril General Belgrano, hay una estación y va a permanecer en el tiempo esta estación y esta localidad que todavía no estaba fundada cuando se funda en 1927 ahí ya empieza a tomar el nombre de La Cabral y hasta 1970 va a pertenecer a la comuna de Huanqueros y luego se va a independizar bajo el nombre de La Cabral esta comuna que es poco más reciente lleva el nombre de una laguna cercana como les decía, la gente se puede visitar porque hay cuatro lagunas que están cerca de La Brava La Cabral La Verde creo que la otra es El Lientudo pueden encontrar estas lagunas que están muy próximas, pero bueno, La Cabral es la más conocida porque tiene que ver con esta localidad que uno puede llegar a esta zona cerca de San Cristóbal La población aproximadamente 300 a 400 habitantes aproximadamente no hay mucha gente por lo que se ve acá la calle es una calle con una pequeña capa asfáltica y después todo es de tierra entonces, para tener en cuenta no es una localidad con bastante simple pintoresca, pero modesta podemos decir ya sea la estructura de las casas y bueno, lo que se puede visibilizar así cuando uno va entrando a esta comuna tiene 3x4 aproximadamente la extensión territorial ¡Gracias! ¡Gracias!